Amigas yo les traigo este video de este rimel Oh my god me gusto Les voy a dejar el nombre ahi Y les voy a hacer el de este producto Me gusto mucho Y vamos a ver el de este Bueno Espero que este video les guste Les guste como me veo hoy Y no me enseñas Bueno las dejo Y vamos a empezar Con este videito Espero que este video les guste y sea de su agrado Y compartan Compartan mis videos Compartan mis videos Me gustaría que los compartiera Si les gusta Si no pues no los comparto Bueno pues las dejo Espero que este tutorial les haya gustado Vamos a empezar Con estas toallitas He luido cosas buenas de ellas Y aparte que son económicas Muy muy económicas Las voy a tratar por primera vez Voy a limpiar mi cara Antes miren Antes de maquillarme Si me bañe Si me bañe Buena Que me bañe Ay miren como tengo la cara Como bien Ay Estre seca Miren mis sueños Me las hizo mi amiga Ya Me encanté con esta mujer Aparte que cobra barato O sea Baratísimo No la cambio por nada Tu balita Bueno Vamos a empezar En primer lugar Si me esta gustando Deja mi suavecito De acá Huelen rico Huelen Huelen bien rico ¿Qué? Ese palma Me gusta mucho Mucho Me gusta este palma Es mi favorito Miren como cambia la cara Cuando el palma Me deja la cara Como bien Suavecita Suavecita Me gustaron mucho mis uñas, amigas Me encantaron Ahora me hice mis Mis cejas de otra forma Con lápiz, este lápiz se me aprecia para los labios Que me gusta también como se miraba Pero es para las cejas realmente Después de este tutorial Traigo un nuevo producto que usar Este Oh my god A ver que tal Y ni se si me va a quedar Traigo una tapadita A ver que cover Mira, y si me queda Ok, pasaremos Me hace muy blanco para mi Quiero saber Que pena Ay, me llevas Y a ver que tal nos queda Aquí le voy a hacer una brocha Ok, ya está Ok, ya está No, 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 no sienda Y si me, diante No, 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 no son No, 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 no en el siguiente paso voy a usar este número y este, ahí está el número, ok, ahora voy a aplicar este número, ok, 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 ok ok, 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 ok ahora voy a hacer blending una esponja y y y y y y y y Gracias. Vamos a combinar con este, a ver qué tal nos sale. Vamos a empezar con este. Una lucha así. Bueno, no. Esta la voy a usar para espuminar. Vamos a buscar una lucha así. Una otra, ya está. Gracias. Y ya está. 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 borrón, no sé qué marca es, voy a usar esta rosita lo voy a utilizar aquí, no voy a utilizar nada abajo, ahora miren, me gusta este es nuevo también, voy a usar este ahí está, voy a aplicar el rimel me gusta y y y Gracias. Que voy a aplicar mis pestañas.